Decía una frase célebre que un compromiso sin actuación tiene el mismo valor que una bicicleta sin ruedas. No lleva a ninguna parte. Quienes nos conocen saben que somos un equipo con proyecto de isla, con compromiso y que compartimos un objetivo común que es trabajar por la Gomera y por los gomeros. La Canarias y la Gomera de ahora es mejor que la de hace cuatro años, a pesar de las adversidades que hemos vivido. Y será mejor aquella que dejemos al finalizar esta legislatura que hoy comienza, porque tengo la convicción que las mejores páginas de la historia de nuestra isla aún están por escribir. Una isla la construyen las personas, los hombres y mujeres que son tractores de esta sociedad y si hay un valor en la gestión que hemos realizado es el del compromiso con los ciudadanos. El escudo social aplicado en la Gomera es garantía de una sociedad igualitaria que atiende a las familias, a los estudiantes, a los asociados, a los colectivos más vulnerables y un escudo se trata de crecer por crecer. No, se trata de seguir la senda de la sostenibilidad que nos hemos impuesto y que va de la mano de una planificación territorial, demográfica y turística, porque deben imponerse límites para que este frágil territorio conserve sus valores y podamos vivir sin las consecuencias de un crecimiento demográfico no planificado y desbordado. El nuevo gobierno del Cabilo seguirá siendo el de las personas, le guste a quien le guste, el proyecto político de las personas, el de la defensa de los valores democráticos y el de la cooperación institucional con todas las administraciones públicas.